No puedo más con la tal depresión que siempre da la soledad Siete de enero y no puedo jugar, ni con Melchor, ni con Gaspar En la ciudad ya no hay con quien hablar, solo estoy yo pa' contestar Escucha el viento que me quiere dar, información fresca del mar Camino las calles como un perro que no sabe a dónde va Solo quedo yo con mi cuaderno para desangrar Odio la arena, odio la playa, odio todo el mar Odio pelear por un lugar, odio la gente que se va a quemar Para dormir, peor que mal Camino las calles como un perro que no sabe a dónde va Solo quedo yo con mi cuaderno para desangrar Si apagan las luces y la noche oscura me quiere tragar Yo pongo un tenita de Mateo para iluminar Y ya puedo gozar, ya puedo soñar Mi amigo Mateo me vino a salvar Se viene mal y ya empiezo a perder la soledad de mi ciudad Hoy la rutina se adueñó de mi Prendí el motor y ya ando a mil Camino las calles como un perro que no sabe a dónde va Yo conto con la gente que con bronca vuelve a trabajar Si apagan las luces y la noche oscura me quiere tragar Yo pongo un tenita de Mateo para iluminar Y ya puedo gozar, ya puedo soñar Mi amigo Mateo me vino a salvar Ya puedo soñar, ya puedo cantar, ya puedo pensar Mateo es lo más Mateo es lo más Ya puedo gozar, ya puedo soñar Mi amigo Mateo me vino a salvar Ya puedo cantar La mamá vieja siempre manda A veces suda cuando baila Me pesa el ritmo en las llamadas La mamá vieja siempre manda A veces suda cuando baila Me pesa el ritmo en las llamadas Mi amigo Mateo me vino a sacar La mamá vieja siempre manda Yo coded a ver Esto fue lo más Gracias.